bien en el banquete de vino no es cierto hay una misva los sabios nos dijeron nos enseñaron sobre que la persona tiene que emborracharse en puri pero vamos a aclarar que no emborracharse hasta que no no emborracharse borracho borracho alegrar un poco de alegría un poco de alegría hacerse el borracho o estar borracho de veras no va discutieron los sabios discutieron los sabios sobre una que este precepto tiene una una cosa muy especial como aconsejó como dijo el rebelde y ativ leid que la gemara dice que esto trae trae una ganancia una ganancia porque una ganancia y un olvido dice acá re rebaja rebaja le besima shahia no que aparece que hay una ganancia en esto de alegrarse esa alegría hasta ahí esa alegría está ahí trae una nos trae algo nos hace encontrar algo con esto con esto nosotros en puri podemos llegar a merecer una ganancia muy grande un éxito en todos los temas abundancia en sustento en arjabá arjabá también es también es como abundancia y en todas las necesidades a mí no a meru bim todo se agranda todo se agranda todo lo bueno se agranda sobre esto tenemos que escribió el ben yoyedad sobre meguila sobre lo que dijeron en el versículo en la en la en la meguilat ester en el día séptimo con el buen corazón del rey y el vino que es esto dijo raba en la gemara a shevii shabat claro el séptimo día es shabat que israel comen y toman ellos y empiezan a hablar de palabras de torah y de y de tishvahot y alabanza shashem qué quiere decir altitama es mitoha seudá se lajas veros dice no vamos a preguntar no preguntemos cómo es posible que dentro de la comida de este rey del rey este de ajas veros el malvado este si es mi mena categoría a que en esto hubo en esta en esta comida una acusación contra israel porque porque monrojais dijo que no más no había que ir a la comida que haceros y ellos fueron entonces israel de de esto salió la salvación grande y el éxito también el éxito mayor no digas eso no preguntes sobre esto porque porque arigat basti allá si va a yeshuat israel no fue claro podemos decir podemos decir que de la comida de ajas veros salió la salvación y vamos a preguntar cuál fue porque la muerte de basti de la de la reina esto trajo la salvación a israel no que los judíos fueron a la comida porque 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 con esto vino esther provocó que se elijo una ocupó ese lugar y entonces de alex lezará yulad también cuando hubo un sufrimiento bastante grande y por eso dijo por eso dijeron si israel ojlim bejotim matjilín bedibretorá por eso está escrito ahí en lo que dijo la gemara lo que dijo el el ben yo yada sobre la gemara y sobre la la migilat esther que dijo ahí israel comen y toman y empiezan a hablar de torah belajen mitzat se yatza sanegoria al israel cuando israel come toma y habla palabras de torah va a salir una defensa defensa israel no une no un acusador y de ahí surge la salvación y la muerte de basti en ese día pero como en la en la comida que ha llegado ya hablaban de hibre torah de acá podemos estudiar que es tan grande la fuerza del estudio de la torah para protegernos de todas las las sufrimientos que puedan venir no olvidemos por lo que fue separado hombres y mujeres por si está bien pero está bien todo lo que quieras pero mordejai dijo no ir igual los justos ellos mamesh mình la meme la mela 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 mada sarr verdad si hay a salir lea tic mish que no le ir agredad los los justos ellos manchilin acusadores manchil la melec, parece que convencieron al rey manchil, no, manchil de mayal se comparan con un rey que necesita él necesita nosotros vamos a hacer un ejemplo de esto, el rey que él necesita irse, llevar su palacio a otra ciudad que es lo que pasó con el jayveros y por eso, entonces todos los servidores del rey, ellos empiezan a llevar todos los objetos, todas las pertenencias del rey al nuevo palacio y ellos tenían miedo que vengan ladrones y que se roben las cosas del rey y en especial los escritos los escritos secretos del reino y se va a Malhut y la estatua del reino toda la los símbolos del reino por eso pusieron soldados pusieron soldados armados que van a cuidar toda la caravana que va o sea transportando claro, esto es así esto dice que los justos son comparados con un rey que él quiere transportar no está hablando del tema de ajayveros y el traslado de la capital está hablando en general un rey que quiere llevar su palacio a otra ciudad entonces hay que llevar todas las pertenencias del rey todos los objetos del palacio hay que llevarlos y hacen una caravana y la caravana esta está muy custodiada porque los ladrones están al orden del día con robar cualquier cosita de las que tienen ahí se hacen al día entonces ellos y aparte los enemigos del rey los enemigos del rey que ellos quieren dañar al rey entonces y ellos cuidaron cuidaron eh cuidaron cuidaron todos se cuidaron todos los ladrones y los enemigos al gancia melej hicieron una un cuidado muy especial tal vez cuando llegaron a transportar la corona del rey eh surgió la sospecha de que el rey no quería apoyarse ni siquiera en los cuidadores opa el rey la llevaba la quería puesta la llevaba puesta la llevaba puesta ¿no cierto? ¿qué hicieron? y mijoeta keter ahí me fue a dar salud beagalá peyuta ah ¿qué hicieron? para eh el rey no se pasó a nadie entonces para agarraron una carreta la carreta más más pobre de todas atrás y ahí pusieron la corona que era lo más valioso para el rey eh y la cubieron con eh con ropas y con con ropas con trapo con cualquier cosa y así y así a nadie a los ladrones no se les iba a ocurrir que el tesoro más preciado estaba ahí de la misma forma hacemos el endía de Purim vamos a ver vamos a ver esto no está preparado estamos leyendo nada más entonces como está aparece en los libros sagrados y esto puede encontrarse ¿dónde? en meor bexemesh purim bueno y también en yemot no se bueno yeorot ayordim beyom a kipurim bet amirat keter mitigalim bejol shaot meet leet shelyom a purim a ver las luces que descienden en yom a kipurim en yom kipur porque yom a kipurim es como yom kipur yom kipur se dice que es yom a kipurim que es como purim ¿no es cierto? entonces las luces que descienden en yom a kipurim en el momento de decir el keter keter es lo que decimos en la neilá si la 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 esto se revela en todas las horas del día de purim y encontramos que en este día tan grande y tan sagrado y es veyat está en la mano de cada persona pedir al rey todo lo que él quiere todo lo que él necesita y todo esto va a a trabajar en el cielo de una forma muy fuerte y para que se haga merecedor con integridad de un arreglo para el futuro para que esto no caiga en manos de los enemigos que ellos nos quieren así como establecieron los sabios los sabios este día este día etayomase le mishte besimha nosotros hacemos que este día sea de comida y de alegría y que no 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 está prohibido trabajar en este día y tampoco la tefilá la tefilá la tefilá es como no es una tefilá como de yontob en purim no está prohibido trabajar está bien no trabajamos porque no tenemos tiempo para trabajar pero está permitido trabajar se puede hacer todo tipo de trabajo en purim el día de purim se puede hacer todo tipo de trabajo está disimulado así como la corona la disimulamos en una carreta que no vale nada toda la bendición que es como de purim toda la bendición de yomaki purim todo lo que nosotros podemos pedirle a Shem lo se disimula en un día que aparentemente es un día común un día normal la tefilá es de día común con un pequeño agregado nada más se puede trabajar y en lugar de asunar porque nosotros estamos asunando en yomkipur y estamos vestidos todo de blanco y estamos todo el día rezando se nota que estamos pidiendo pero hoy el día de purim nada el día de purim es un día común y corriente comemos, tomamos, nos tomamos y nos alegramos con la bebida también entonces parece un día común que no es como un día que estamos pidiendo cosas claro no es un día para pedir cosas estamos un día de alegría estamos estamos festejando estamos contentos felices y cuando termina purim nosotros tampoco hacemos abdala tampoco se tampoco diferenciamos el día de purim de los demás días y esto se compara justamente a esa carreta común y corriente y no sólo eso sino que nuestros sabios ellos agregaron algo más la obligación de emborracharse o sea emborracharse pero no emborracharse alegrarse un poquito alegrarse vamos a estar pidiendo las en cosas esto es para ocultar la corona justamente ocular la ocultar la corona con trapos de piso y todo para que para que las personas simples puedan ocuparse de cosas palabras nulas y que para que las personas simples las personas simples que quieren robarse que quieren robarse todo todo ese premio entonces no pueden descubrir que está la corona del reino pero la persona que sabe y que entiende que esto es un tesoro grande que está oculto bajo esos trapos de piso tiene en su mano poder revelar estas cosas elevadas y que les sirvan y que nos sirvan a todos para tener toda la bendición del mundo